Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. Hoy vamos a analizar y a aprender otra de las herramientas digitales que tenemos nosotros los docentes para mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estamos hablando de MindMeister, que es una plataforma, es una página para crear mapas mentales. Y la creación de mapas mentales es una de las técnicas más poderosas para utilizar en clase, para transmitir conocimiento, para transmitir información. Entonces, acá estamos ya dentro de la página de MindMeister, que luego, por supuesto, de habernos registrado, solamente usted necesita un correo electrónico para iniciar sesión dentro de esta página. Y, pues, tenemos aquí la interfaz de nuestra herramienta digital del día de hoy. Acá tenemos a la parte izquierda varias opciones, como, por ejemplo, vamos a empezar con mis mapas. Acá se nos van a alojar los mapas que nosotros hayamos construido. Estamos en la versión gratuita, entonces solamente vamos a poder tener hasta un máximo de tres mapas construidos. Si queremos seguir utilizando, vamos a tener que ir borrando nuestros mapas, quizás por ahí haciéndole captura y guardando, ahí como tips para no perderlos. Pero, este, alojados dentro de la página, solamente vamos a tener tres en la versión gratuita. ¿Sí? Entonces, acá tenemos dentro de esta pestaña de mis mapas, la opción de crear el mapa, y varios formatos que nosotros vamos a poder ir utilizando para empezar un nuevo mapa, ¿no? Está el formato de alineación, el de organigrama y el de alineación a la derecha. Está acá la parte de brainstorming, que es la lluvia de ideas y lo de tomar notas, pero estos están para las versiones de pago. Bien, entonces, luego tenemos la parte de reciente, donde se van a alojar los mapas que hemos abierto y hemos creado, ¿verdad? Es como una especie de historial. La parte de favoritos, que también tenemos la opción de colocar a cada mapa, que nosotros vamos explorando aquí, guardarlos en la parte de favoritos, para encontrarlos más rápido. La parte de público, que acá sí le vamos a dar clic. Acá tenemos el universo de mapas públicos, que es otra de las herramientas que vamos a hablar al final, que me parece bastante interesante y útil para nosotros los docentes. En la papelera se van a guardar, por supuesto, lo que vamos eliminando, pero en la versión gratuita no nos va a permitir restaurarlos. Es decir, si nosotros eliminamos un mapa, se pierde automáticamente en esta versión gratuita. Bien, vamos a volver a mis mapas entonces y vamos a crear nuestro primer mapa. Le podemos dar clic aquí en el símbolo de más o acá donde dice crear mi primer mapa. Le vamos a dar clic allá, va a cargar de forma rápida nuestra interfaz para la creación del mapa. Y acá tenemos, ¿no? Lo primero que nos va a aparecer es esta burbujita que está aquí, que nosotros podemos modificar de acuerdo a la temática que queremos abordar. Entonces, vamos a ir a colocar nivel 1 como título y nos vamos a dirigir a la parte derecha de la pantalla donde nos va a permitir modificar el estilo, los colores y toda la situación que tiene que ver con la parte visual de nuestro contenido. Entonces, tenemos acá las diferentes fuentes, los tamaños también que podemos colocarle. Ahí podemos ir jugando con cada uno de los botones que tenemos acá para cambiar el estilo, la fuente, los colores de nuestro mapa mental. De cada uno de los niveles que vamos a ir construyendo. Entonces, tenemos acá para la parte de los colores, tenemos acá el estilo, le podemos cambiar el estilo. Mire cómo va cambiando. Si yo le doy clic, tenemos la opción de colocarle bordes. Ahí con esa especie de pétalo o con esos bordes ahí estilizados. Si nosotros le damos clic a la parte de personalizar, entonces se nos abre esta pantalla donde vamos a tener un poquito más de opciones. Tenemos la vista previa de cómo está. Podemos irle cambiando el color a esta situación. Listo. El color del borde también. Le podemos cambiar. Lo que vamos a hacer es a darle OK. Ahí usted va a jugar con esa creatividad si usted quiere un mapa bastante estilizado. Luego de eso, vamos a bajar un poquito. Y tenemos acá la opción de añadirle íconos. Que, bueno, para hacer llamativo nuestro mapa está muy bien. Entonces, por ahí puede ser una banderita verde, digamos. O por ahí. Entonces, usted puede jugar con eso. Puede jugar con eso. Si usted quiere eliminarlos, le da clic aquí a la opción de eliminar ícono que tenemos acá. Y puede añadir o quitar de acuerdo a su preferencia. En la parte de abajo, estas líneas que tenemos aquí son para añadir notas. Y nosotros le damos clic aquí, que ya está puesto. Y escribimos algún comentario. ¿Verdad? Le damos clic afuera. Y se añade acá este ícono. Que nos sirve más que nada para apoyo. Supongamos que nosotros queremos aclarar algo en nuestra explicación de nuestro mapa mental. Va a ir apareciendo este tipo de elementos extra. Luego tenemos la parte de un comentario. Bueno, antes de pasar al comentario. Si yo le doy clic aquí y le doy clic en avanzado, por ejemplo. Se nos abre una interfaz nueva, una ventanita. Donde nosotros podemos modificar mucho más la nota que queremos colocar. ¿No? Entonces podemos cambiar el texto al texto sin formato. En donde ya se nos elimina eso. ¿Verdad? Vamos a poner aquí que no. Acá tenemos la opción para añadir algún enlace. Algún link dentro de esta misma nota. La imagen. Que bueno, acá tiene que ver con imágenes del mismo internet. Y también la opción de eliminar los formatos. Le vamos a dar a OK. Y vamos a dejar la nota ahí. Acá luego tiene usted el ícono para añadir un comentario. Que es lo mismo, ¿no? Acá le pueden poner la opción de no me gusta y me gusta. Si yo le escribo cualquier cosa ahí. Luego se añade automáticamente el ícono acá de un comentario. Luego tiene usted la opción de los enlaces. Que esto me parece también bastante útil. Aquí yo puedo colocar el enlace de alguna situación que yo quiera agregar, ¿no? Entonces le pongo ahí la dirección electrónica y le doy clic afuera y se van añadiendo. Si yo quiero eliminar simplemente le doy clic aquí a eliminar enlace. ¿Sí? Me voy a comentarios y le doy a eliminar también. Entonces ahí usted tiene ya personalizado su primer nivel de acuerdo al contenido que usted está trabajando. Si usted se va aquí y le da Enter, aparece un nuevo nivel, como podría decirse, ¿no? Que vamos a colocarle ahí nivel 2. Lo vamos a agregar por aquí. Le vamos a volver a dar clic al nivel 1 y le vamos a colocar Enter. Está el nivel 2. De nuevo. Le vamos a colocar por acá. Le vamos a dar clic al nivel 1 y le vamos a dar Enter. Y van apareciendo otro nivel 2. Para añadir un nivel 3 nos ubicaríamos en este nivel 2, aquí. Y podemos darle a más, como está acá. O acá nos indica también que podemos presionar la tecla Tab, que es mucho más rápido. Vamos a hacerlo con la tecla. Nos vamos a poner ahí. Vamos a presionar Tab y nos sale el nivel 3. ¿Sí? Observe que es de otra forma, ¿no? Entonces nos volvemos a colocar aquí. Presionamos. Presionamos. Tab. Y ahí mismo sale otro nivel 3. Digamos que tiene otro. Tab. Otro nivel 3. ¿Listo? Entonces acá al nivel 2 de la parte derecha también le vamos a añadir. Y listo. Ahí usted puede ir jugando, ¿no? Cada vez que quiere ir añadiendo más niveles, solamente se coloca en donde usted le quiere añadir información. Y presiona la tecla Tab o el símbolo más y los puede ir moviendo, los puede ir ubicando, les puede ir añadiendo imágenes, enlaces para ir construyendo su mapa mental de acuerdo a su preferencia y cómo usted quiere transmitir esa información. Bien, entonces una vez que tenemos terminado nuestro mapa mental, vamos a explorar la parte inferior izquierda. Estoy hablando de esto de acá que tenemos tres opciones, tres botones. En donde lo primero que vamos a hacer es cambiar a vista de historial, que es básicamente las acciones que nosotros hemos hecho se van a ir guardando. Acá nosotros podemos modificarlas, borrarlas. Es como hacer control Z para ir quizás algún error, ir corrigiendo algún error que hayamos hecho. Entonces no vamos a explorar eso. Usted puede ahí utilizarlo cuando lo necesite. Lo que sí nos interesa es, por ejemplo, aquí la parte de configurar presentación. Si yo le doy clic a configurar presentación, acá nos aparece una opción para presentar en forma de diapositiva nuestro mapa mental y eso nos parece una opción muy potente para nuestra clase. Si nosotros queremos de forma automática que la plataforma nos gestione, nos realice de forma muy rápida esta presentación, le vamos a dar clic a creación automática de presentación y vamos a esperar un momento. Entonces una vez que se carga, ahí ya está hecha las diapositivas de acuerdo a cómo nosotros íbamos poniendo cada uno de los niveles. Entonces aquí nosotros podemos modificar qué queremos que se presente primero, qué queremos que se presente después de acuerdo a los números que aparecen en pantalla. ¿Listo? Si hemos terminado entonces esto de cómo queremos la presentación, podemos poner acá en iniciar presentación de diapositiva ya para nuestra clase y no simplemente mostrar el mapa completo, sino ir trabajándolo de a poquito. Entonces le vamos a dar clic en iniciar presentación de diapositiva, observe usted cómo se va poniendo cada uno de los niveles en pantalla y así nosotros podemos ir jugando en nuestra clase y explicando de forma correcta, de forma más potente para llegar a los chicos. Entonces estamos en el nivel 1, le vamos a siguiente y van apareciendo los diferentes niveles. Entonces mire usted cómo ahí aparecen los otros niveles que nosotros vamos construyendo y listo. Entonces tenemos la presentación de nuestro mapa mental de forma rápida. Le damos a escape, escape para regresar. Vamos a detener la presentación y volvemos a esta parte. Entonces para explorar de nuevo le vamos a quitar esto. Listo. Luego tenemos este visto que lo que hace es conectar con otra aplicación de gestión de tareas en donde nosotros vamos a poder configurar y tener un poquito de opciones avanzadas, otro tipo de situaciones que no las vamos a ver en este momento. Luego tenemos la opción de compartir en donde nosotros podemos aquí invitar a otras personas a través de correo electrónico. Podemos copiar el enlace y enviarle a quizás otro docente para que pueda complementar la información o por lo que es las redes sociales. Entonces esa opción de compartir también es bastante útil si nosotros queremos colaboración. Luego tenemos este icono de play que lo que hace es iniciar la presentación de diapositiva que nosotros modificamos anteriormente en configurar presentación que es este icono de acá. Si nosotros le damos clic entonces empieza a mostrarnos cómo nosotros hemos configurado las diapositivas. Le vamos a dar clic a detener presentación porque luego nos vamos acá a la parte de imprimir que bueno esto está solamente para la parte de pago y lo que es exportar también que de la misma forma. Nos da las opciones de la parte de pago que obviamente no nos deja porque estamos con la cuenta gratuita. Listo, entonces este ha sido esta herramienta de MindMeister para crear nuestros mapas mentales. Hemos visto cómo crearlos, las diferentes herramientas que tenemos para configurar los niveles. También nos sirve para hacerlo en forma de diapositivas para ir presentando nuestro mapa mental en clase. Pero antes de retirarnos voy a retroceder porque nos vamos a ir al universo de mapas que yo como les indiqué al principio me parece una herramienta bastante interesante y que nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Nos vamos aquí a la parte de público y vamos a entrar a universo de mapas públicos. Entonces le vamos a dar clic allá y se nos abre el universo de mapas en donde nosotros acá nos indica que hay más de 300.000 mapas mentales interactivos. Tenemos diferentes categorías. Nosotros estamos ubicados en la categoría de educación, pero si queremos lo que pasa con esto es que nosotros podemos buscar acá. Yo voy a buscar literatura o el tema que yo esté trabajando y se me van a abrir diferentes mapas mentales ya creados por otras personas. Entonces lo que tengo que hacer es explorar, verificar de acuerdo al tema que yo quiero impartir y buscar un mapa de mi interés y utilizarlo. Si nosotros tenemos la cuenta tranquilamente, podemos explorar estos mapas y quizás nos pueda servir para nuestra clase. Entonces acá se abre, mire usted un mapa, le voy a dar clic a ver mapa completo y mientras carga esta situación pues acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, listo. Entonces este mapa yo podría utilizarlo tranquilamente en mis clases, ¿no? Con los chicos, con los estudiantes. Entonces mire usted como ya está organizado lo que es el periodo, estoy hablando de la literatura, habla de las características. Entonces esto me puede servir de guía o el mismo mapa yo puedo utilizarlo para presentarlo en mis clases. Eso es todo, damas y caballeros, por esta herramienta. En este video yo les recomiendo que se suscriba para que pueda acceder a los próximos contenidos. Estamos explorando todas estas herramientas digitales que nos sirven a nosotros para hacer de nuestras clases una mejor experiencia de aprendizaje. Una clase virtual y presencial ahora más entretenida y efectiva. Nada más, damas y caballeros, nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.